Así es, muy buenos días, ya abrimos la página cultural en nuestra revista. El maestro Gonzalo Bermúdez, director del proyecto comunitario Ismaelillo de Cienfuegos, realizó arreglos a la canción Por un 26 en mi tierra, composición estrenada en 1999, cuando esa provincia ganó su tercera sede por la efeméride y contó con la presencia del comandante en jefe Fidel Castro. La nueva versión se dedica este año a las actividades centrales por el Día de la Rebeldía Nacional. El tema Por un 26 en mi tierra fue una canción que yo escribí cuando Cienfuegos ganó la sede por el 26 de julio, que vino Raúl, yo fui nombrado como director artístico para hacer ese acto. Escribí un texto y lo pusimos en escena, fue el tema que hicimos. Cuando aquel entonces la cantante era Idania, Idania Hernández, y después vino Boris, Boris Buca, y la interpretó también, y ahora Yone, que es el actual cantante del grupo, pues es quien la pudo realizar. Otro montando a iluminar al pueblo eterno de Cuba, suban las franjas que suban la estrella que nos inclina. La canción del 26 me pareció muy buena canción, excelente composición del maestro. Tuve que adecuar la voz mía, como todo, es una canción nueva, entonces no conocía la melodía, tuve que como ir interiorizando, ir cambiando hasta que logramos que la canción saliera como se dio. Cada vez que lo hemos vuelto a utilizar, pues lo hemos actualizado, porque hay una parte de felicitación a la provincia o al municipio que es merecedor de la sede, ¿no? Y entonces en este caso, que fue Santi Espíritu, pues también lo hicimos. La concebí como, para que comenzara, como una diana. Para simbolizar el hecho del 26 de julio, porque es un hecho del día de la rebeldía nacional. Entonces, bueno, ahí yo soñaba, digo, bueno, si algún día se hace un video, puede comenzar con unos caballos y no sé cuánto, con bambises. Esas son las imágenes que tenía en mi cabeza. Entonces, ahí otro moncada ilumina al pueblo eterno de Cuba, porque Fidel siempre decía que Cuba era el pueblo eterno, ¿no? El pueblo eterno de Cuba. Suban las franjas que suban, la estrella que nos inclina. Y ahí, bueno, para hablar de nuestros principios, de nuestra fidelidad. Es una arenga, realmente. La canción es una arenga. Desde Cienfuegos, Eviecer Tamayo Zamora, Canal Cubano de Noticias. Y de música continuamos hablando. Este jueves, el cantautor Raúl Torres ofreció un concierto en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes. El artista compartió estrenos y otros temas de su repertorio. Las canciones de Raúl Torres llegaron esta vez al Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes. Canciones reconocidas y estrenos formaron parte del repertorio de este concierto. El reencuentro con el público siempre es motivo de felicidad para un artista. Y así lo valoró el cantautor al interpretar canciones de amor, otras que cuentan de lo radical de su pensamiento y de la fuerza de su guitarra cuando abraza con música a la vida. Y radia su juventud con solo mirar Al escenario también sus amigos, el multi-instrumentista César Rodríguez y la cantante matancera Melisa. Yo sé cómo y qué es mi sol Con canciones que han trascendido generaciones, Raúl Torres conquistó también al público presente que le conoce y respeta su trayectoria musical. Canción Suspiro, la foto de Ana, fueron algunas de las interpretaciones de este artista que continúa apostando por la cultura cubana como expresión de generaciones. Elena Godínez de Almau, Canal Cubano, de Noticias. Viajamos ahora al centro del país. La compañía de música antigua Ars Nova organizó su concierto de aniversario compartido con el proyecto músico-danzario Aguache. Ambas agrupaciones se presentaron en la Galería de Artes Visuales de Villaclara. El concierto Pro a las Américas es un viaje musical por las Américas, por los antiguos virreinatos y por todo lo específico que caracteriza a las distintas regiones de ese continente. Comenzamos por una vertiente más autóctona, con sonidos ancestrales, sonidos que rememoran esos sonidos indígenas de las comunidades y luego fuimos avanzando por todas las variantes culturales que encontramos en toda la región de las Américas y los distintos virreinatos, donde no puede faltar la música de influencia negra. El concierto estuvo lleno de villancicos llamados negrillas, que son esos villancicos que recuerdan y que también recrean la voz y el lenguaje, los distintos dialectos de los negros y de las diferentes etnias que fueron llevadas a las Américas. El concierto es producto y resultado del arduo proceso de investigación de Ars Nova en aras del rescate y la salvaguarda del patrimonio musical del centro del país. De la necesidad de entender el contexto en el que estamos inmersos. O sea, la Cuba de hoy, las Américas tuvieron, tienen un hoy, pero tuvieron un antes. Y esos viajes de ida y vuelta, por eso se llama Prueba de las Américas, es precisamente lo que caracteriza el concierto y la propuesta de la noche. El disfrute y el esparcimiento del concierto también nos llegó por la fusión con la agrupación folclórica y músico-danzaria Aguache, pues ambos grupos se lucieron en escena, asumiendo el reto de cantar, bailar e interpretar las esencias históricas. Ars Nova, en sus 20 años, recibió el reconocimiento de la Dirección Provincial de Cultura. Desde Villaclara, Hilda Cárdenas Conlledo, Canal Cubano de Noticias. Destacamos contenidos de las artes escénicas. La obra infantil Cuentos para Soñar de la compañía Ocantomi se estrenará mañana sábado a las 11 antes meridiano en el Teatro Uber de Blanc. Mi colega Claudia Lugo tiene los detalles. Cuentos para Soñar constituye una selección teatralizada de cuentos, poemas y canciones de autores cubanos. Una puesta en escena a cargo de Jacqueline Arenal y Marta Díaz Farré para niños y jóvenes. Tiene títeres, actuación en vivo, música original y también música que tiene un valor histórico. La música original es de Augusto Blanca y forma parte del elenco Naisy Villasencio, Alter Cabrera, Eudir Ramírez, Rian Castañeda, Lisandra Zangil, Caridad Zablón y Alejandro Domínguez. Son unos muchachos que lo dan todo y que tengo el más pequeño, tiene 14 años, son encantadores, están cercanos a la infancia todavía, trabajan con mucho entusiasmo y mucho talento. Esta obra fue estrenada el 20 de marzo de 2024 en el patio del Centro de Teatro de La Habana y ahora toma como sede el Uber de Blanc. La obra se presenta a partir del 27 de julio, tres semanas, sábados y domingos a las 11 de la mañana. Llegan un poco antes y aquí mismo sacan las entradas. Si hay mucho público, que ojalá lo haya, nos extendemos por una semana más. Cuentos para soñar de la compañía de muñecos Ocantomí, ser estrenada el sábado 27 de julio en el Teatro Uber de Blanc a las 11 de la mañana. Pensar, actuar y sentir desde el teatro es el rol de cada actor o actriz, pero hacerlo para un público no oyente es gratificante. Así lo evidenció la puesta en escena mujer, que por primera vez se presentó en la Isla de la Juventud con interpretación de lengua de señas. En la sala teatral las señas abundan. Pocas veces se juntan personas sordas para disfrutar de una puesta en escena. La expectación es grande. La actriz se encarra las múltiples facetas de mujeres hoy, pero nunca antes había estado sobre el escenario, interpretando su rol para un público mayoritariamente no oyente. Esta es la obra Mujeres, y por vez primera en la Isla de la Juventud es llevada al plató teatral con una intérprete de lenguaje de señas para sordos e hipoacúsicos. A mí me parece increíble, porque ya ahora estaba viendo la emoción de todos ellos, como que bueno, que entiendo que si ya por primera vez vinieron y pudieron disfrutar, porque es verdad que es la primera vez que en la isla se hace esto. Yo espero que se siga haciendo, porque ellos lo han disfrutado tanto, 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 que vale la pena pensar un poquito más en ello, y que cada puesta tenga, aunque sea su intérprete, para que ellos también puedan participar. Hacer el teatro inclusivo tiene algo profundamente emocional, algo desconocido, pero ajeno a nuestros ojos. El de poder validar también que el arte dramático puede favorecer el universo de las personas sordas. Yo me sentí muy contenta hoy, me reí muchísimo con algunas historias. Realmente, anteriormente, nunca las personas sordas, yo nunca había venido aquí. Bueno, y me sentía muy triste. Ahora, ahora, sí siento, me siento muy emocionada por estar aquí. Para mí fue muy emocionante. Yo realmente lo he dicho en otros espacios. Yo vivo enamorada de la lengua de señas. Donde quiera que esté, voy a defender su espacio, la comunidad sorda, tratar de que salgan adelante, tratar de que los sordos sean reconocidos realmente aquí, sus derechos, y siempre lo estoy ayudando, siempre, 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 de donde esté, de donde esté realmente. Pensar en hacer inclusivo el arte teatral es algo que aún no cobra la fuerza que necesita, por desconocimiento de cómo realizar la inclusión. La poesía de la puesta en esta primera vez se dio en sus manos, sus cuerpos, los gestos de la actriz y la intérprete, porque el teatro suma, no sólo con saber la lengua de señas, sino también conocer que el silencio en sus vidas, a partir de ahora, es un lenguaje visible. Katia Álvarez, Canal Cubano de Noticias. Así me despido, pero continúe con nosotros porque tenemos otros contenidos para compartir. Muy buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!